Ningún pájaro, ninguna piedra se robe esa palabra, que ninguna preocupación del mundo, que ninguna cosa que es banal a este mundo la lleve el maligno, sino que produzca grandes frutos. Pero ¿de qué depende? Y lo decía San Pablo en la primera lectura, yo te ordeno delante de Dios que David a todas las cosas y delante de Cristo que dio buen testimonio ante Poncio Pilato, observa, dice, observa lo prescrito, manteniéndote sin mancha e irrepresible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, manifestación que hará parecer a su tiempo. Queridos hermanos, manteniéndonos sin mancha, esto sí significa perseverancia, necesitamos ser perseverantes en el camino de la fe, no te dejes sucumbir por las tentaciones, no te dejes sucumbir por el mal, no te dejes sucumbir por tu alrededor, porque es ahí que muchas veces los hermanos que se van gozosos, llenos de alegría, llegan a la calle y dicen nuevamente lo mismo. ¿Y es que por qué pasa esto? Porque no nos unimos a la pasión de Cristo, porque no solamente, recuerden muy bien, en manos de la renovación carismática, muy bien, nuestra alabanza no es solamente nuestra vida, no es solamente alabanza y gozo, también es cargar con la cruz, también es cargar con la cruz, si quieres ser santo, no botes la cruz, carga con tu cruz y enamórate de tu cruz, enamórate de tu pasado, enamórate de tu vida, no vivas resignado, no vivas en esa pesadumbre, en ese pesimismo, aunque otro te lo recuerde. Había una vez un hermano que le costaba mucho esto, y yo se lo decía, es que padre, siempre y cuando hay peleas en la casa, mi esposa me refiega el pasado, ¿por qué? ¿será mentira? Y yo le dije, tráiganme a la esposa para acá, vamos a hablar seriamente con la señora, ¿qué problema tiene la señora? Tenía razón así, tenía razón así, tenía un poquito de razón, pero a veces, aunque lo macharen el pecado, a veces aunque digan, pero si tú eras este, ¿qué es tú esto? Hermano, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, no te dejes cargar por ese pesimismo, no te dejes cargar con esa mochila que hoy la dejas aquí, no, al contrario, el Señor ha hecho mil grandes cosas, y el Señor ha hecho mil grandes cosas, para que su palabra, ¿qué? Para que dé frutos, y muchos frutos, y esos frutos, ¿cuáles son? Los frutos del Espíritu Santo. Vamos a estar hasta mañana, hasta las doce, para el café y el día de hoy. Los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, bondad, complanza, alegría, bondad, bondad, mandad, mandad, muy bien, ya, para acá adelante, escuché claro, y por la atrás, para mí no. Entonces, los frutos son esos, si lo sabemos, reproduzcan los frutos, reprodúcelos en tu familia, con tu compañero de la bar, reprodúcelos con tu, al que te cuesta, ese difícil, el próximo, tu esposo, tu esposa, tu suegro, tu suegro, el gran, con tu novio, con tu novia, con tu sabiduría, con la muerte, ya, ya me estoy, me voy a dar aquí, por favor. Es ahí, es aquí, donde el Señor quiere querer los frutos, porque ellos, como tú, todos estamos sediento, de la semilla de Dios, todos necesitamos la semilla de Dios, no hay nadie que no necesite la semilla de Dios, que lo reconozca, es otra cosa, ¿por qué? Porque está cerrado en su pecado, en su orgullo, ¿dónde está tu Dios? Ahí está tu Dios, reza a tu Dios, y habla con tu Dios, ¿cuántas veces hemos escuchado eso, no? Bastante, pero uno, sí, lo voy a hacer, y con alegría, por ti, para que tú te salves, y con alegría, con paz, no con alegría, no con soberbia, no, 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 a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, váyanme Señor, con tu sangre preciosa, cúbreme, cúbreme, me pasó un día, que, tengo hasta historias para contar, ¿eh? Los que me conocen saben, que a veces me agarran un poquito, un día me pasó, en que yo iba pasando, iba caminando por un lado, que eran medio peligroso, y yo le digo, Señor, cúbreme con tu sangre, hay muchas historias de estas, yo he escuchado bastante, cúbreme con tu sangre, hazme invisible, hazme invisible, pero no es por ladrones, porque me tenía que hacer invisible, era por una familia de perros, también, y pasé, me gustan los animales, pero hasta ahí no mal, entonces, yo pasé, yo le mostré miedo al contrario, pasé caminando, uno levanta la camisa, y después se lleva miedo, gracias, pero a veces, nos falta esa fe, te falta esa fe, porque, a veces, te quedas con estos pequeños artificios, cuidado con estos artificios, tenemos que ser parejitos, queridos hermanos, este gozo, esta alabanza, esta enseñanza, tu encuentro, de sanación, de liberación, la enseñanza, los encuentros, de oración que hay, los retiros, no es para que sean, pruebas de artificio, así nomás, no, es para que se mantenga, para que permanezca, permanece, manifieste, entonces, manifestación, hasta la manifestación, manteniéndose, mantienete ahí, estable, que ese, todos los días, sea un día de sol, mi mamá, el otro día, de nuevo, está anulado, que hoy quiero decir, que ustedes están anulados, porque el invierno, como que se alargó, todavía esperamos la primavera, que parezca el sol, tan decente, pero, todos los días, para nosotros, hay sol, ¿o no? Sí. A veces, hay días, que están anulados, todo el invito, se ha ido, gracias a Dios, el problema, cuando están anulados, cuando más, da más hambre, no sé por qué, pero, entonces, todos los días, está el Señor ahí, todos los días, el Señor, te está esperando, él conoce tu problema, a los pies de la cruz, Señor, que tu santo presión, no me bañe, nuevamente, que haga esta mochila, nuevamente, con esperanza, con amor y alivía, para que, de verdad, esta tierra, sea fecunda, y el Espíritu Santo, reproduzca, y siga, reproduciendo, los frutos, que él quiere, se nos pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, agradeciendo al Señor, por esta y gozo, por esta paz, que hoy día, el Señor, ha puesto en nuestros corazones, la alegría, el gozo, y la paz, del amor, que viene hacia nosotros, y que la Virgen María, ha estado aquí presente, extendiendo su mando, y sus gracias, hacia todos nosotros, al Señor, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Dejo aplausos, son para Jesús, Amén. 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 Bien, ahora lo invito a ponerse de tiempo, que no sé qué es lo mío, alumno. Amén. Aleluya. Y vamos a, a pedir, vamos a pedir, somos sedientos de Dios, y voy a hacer, tres peticiones, generales, y máximo, seis hermanos, quien quiera pedir en voz santa, alguna petición, haga la fuerte, y escuchémonos, y rezamos, también por esas peticiones. Señor Padre Amado, en este día, te la vamos, te la agradecemos, por esta Eucaristía, y por los dones, y gracias, que ha derramado nuestro corazón, que nuestra tierra, sea siempre fecunda, para que esta iglesia, que tú has fundado, Señor, permanezca en el sólido, en la sólida piedra, de Pedro, manteniéndose fiel al Evangelio, y a la doctrina, roguemos al Señor, que escúchanos, Señor, te logramos. Señor Jesús, te pedimos, por la conversión, de nuestros gobernantes, para que nuestro país, no caiga, no caiga en ideologías, que emancipan al hombre, y alejan al hombre de Dios, sino más bien, que nuestros gobernantes, se dejen, modelar, por el Espíritu, para hacer las cosas, bien transparentes, para el bien, y la unidad, de todo Chile, roguemos al Señor, que escúchanos, Señor, que logramos. Señor Jesús, te pido, por los matrimonios, Señor, bendícelos, bendícelos, esposos, ayúdalos, en estos momentos, en que el maligno, lucha, por separar a matrimonios, y también, por sacar a sacerdotes, del ministerio, te pedimos, que pongas tu mano, en ellos, Señor, es un sacramento, instituido por ti, que permanezcan, en la unidad, en el amor, pero sobre todo, en la paciencia, y en el perdón, roguemos al Señor, que escúchanos, Señor, te rogamos, invito a seis hermanos, que puedan, o quieran hacer, su intención, en voz alta. Señor, te quiero pedir, por los hermanos delincuentes, por su convención, en que sea, con un acto de cálmese, y te pido, Señor, por la sanación, de todas las personas, que han sufrido, con estos hechos, con María, roguemos al Señor, que escúchanos, que rogamos, Señor querido, por todos nuestros antepasados, perdónalo, tómalo, Señor, y llévalo, a tu santo reino, con María, roguemos al Señor, escúchanos, que rogamos, Señor, escúchanos, que rogamos, Señor, te pido por este país, que nos ha dado la acogida, importante, de todos los extranjeros, te pido por mi país, Venezuela, para que el año que viene, que hay proceso electoral, podamos encontrar un nuevo gobierno, que permita salir a Venezuela, de tantos problemas que tenemos, roguemos al Señor, que escúchanos, Señor, que rogamos, Señor, te pido por los jóvenes del mundo, te pido por todos los jóvenes que en este momento están luchando y están parlayando, todas las cosas del mundo que nos está atacando, te ruego, Señor, que los protejan, que los cubren con tu sangre preciosa, Señor, que los bendiga, Señor, que sus padres sean esos guerreros al lado de sus hijos, orientándolos por el camino de Dios, para que los protejan de las acechanzas del mundo, y le pedimos a la Virgen María, Madre buena, Madre santa, Madre llena de bendición, Madre que llevó a su Hijo en su vientre, que cuide de nuestros hijos, que cuide de la cruz, roguemos al Señor, que escúchanos, Señor, te rogamos, por un joven, joven es presidido, a una entrega absoluta a Cristo, por las vocaciones a ser los santos totales, roguemos al Señor, que escúchanos, Señor, te rogamos, y le damos al Señor también por nuestra renovación carismática católica, por este adquirióces y de Santiago, por cada uno de sus ocho solos, para que donde vayamos, Señor, podamos poder,